Debería olvidarse de su teléfono celular mientras conduce. El riesgo de accidente aumenta cuatro veces si utiliza su teléfono celular mientras conduce. Usar el sistema Manos Libres Bluetooth en el automóvil puede matar tres pájaros de un tiro, conducción segura, uso de varias funciones del teléfono móvil y recarga inalámbrica. De todos modos, es mejor concentrarse en la conducción, ¿no?